Quiero decirte y te lo voy a cantar Mi buen amigo, mi buen hermano Cruz y mi niña Tú te olvidaste porque por costumbre olvidas El bien que haces a cada instante es día tras día Pero yo recuerdo, no puedo olvidarme Cuando llegué herido, abriste tus brazos No me preguntaste nombre ni apellido O si yo era rico, pobre o fugitivo Ni la medicina tuve que pagarte Muy por el contrario, hasta me ayudaste Con algo en la mano Pues no tenía nada Ni un solo centavo Pa' volverme a casa Quiero decirte que siempre recordaré Ese día horrible que a tu hospital muy mal llegué Pero la sombra del dolor se esfumó Y un nuevo día a mi conciencia iluminó Y sigo tus pasos en todo cuanto hago Yo trato a todo el mundo como mis hermanos Aprendí de ti Que sin sentimiento De amor por nosotros No somos humanos Yo quiero desearte Que el amor de Cristo Te acompañen siempre En todo momento Y que muchos otros Por la humanidad Hagamos lo mismo Siguiendo tu ejemplo Hagamos lo mismo Siguiendo tu ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!